A algunos de nuestros lectores nos habéis pedido que os demos las claves para navegar por el blog. Esperamos que este breve vídeo os ayude a manejaros más fácilmente. Ya sabéis que el blog se puede consultar desde cualquier dispositivo, tanto un móvil como una tablet y un ordenador. La diferencia en el aspecto dependerá del tamaño de la pantalla. Así que en este vídeo vamos a ver, digamos, los dos casos extremos en tamaño, tanto el móvil como el ordenador. Empezamos con el ordenador. Para poder acceder al blog tendríais que introducir en la barra del navegador la dirección blog.upm.es barra terremoto a Andalucía. Cuando abrís veréis una ventana como más o menos parecida a la que estáis viendo ahora. Esta es la de mi ordenador. Lo primero que se os abre es la pantalla principal en la que están en cada momento los capítulos que estén abiertos. Ahora mismo solo podréis ver la presentación y el capítulo 1. La semana que viene, bueno, a final de esta semana aparecerá aquí el capítulo 2 y debajo irán apareciendo cajas para poder acceder a los siguientes capítulos. Aquí tenemos dos menús principalmente. Luego también probaremos la herramienta de buscar. Pero con estos dos menús, en el menú capítulos, si desplegamos en esta flechita, tendremos acceso a los capítulos que están abiertos. Por ejemplo, entramos en el capítulo 1. Aquí tenemos todo el capítulo 1. Y según donde nos paremos leyendo, con esta flechita podemos volver arriba súper rápido. Cuando hayamos terminado de leer un capítulo, siempre en el nombre del blog y siempre en la palabra capítulo, se puede volver a la pantalla principal donde están todos. Y acordaos que en esta flechita es donde se despliegan. Ahora podemos ir al capítulo de presentación. Podréis ver aquí la presentación. Volver arriba. Y, por ejemplo, esta vez con el nombre general, volveríamos a la pantalla principal donde están todos los capítulos. El siguiente menú es el menú de quiénes somos. Son los dos únicos que hay para que sea muy sencillo. Aquí podéis ver una reseña nuestra, aunque ya nos conocéis. Aquí tendríamos el enlace al grupo de investigación Terra, por si tenéis curiosidad por saber en qué estamos trabajando. Dándole a la flechita podemos volver. Y lo que os quería enseñar aquí, más importante, es el contacto. Aquí tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir para enviarnos algo que no quepa en las cajitas de los comentarios de cada capítulo. Por ejemplo, si nos queréis enviar alguna foto, alguna documentación o hacernos algún mensaje por privado. Dándole aquí, volveríamos de nuevo a la pantalla principal. Aquí, en la herramienta de buscar, podemos introducir una palabra. Por ejemplo, yo voy a poner ventas de zafarraya, que ya veis que lo había buscado antes. Y por eso ya me aparece guardado. Y me dice que, de momento, en el capítulo 1, es en el único sitio donde se encuentra una referencia a ventas de zafarraya. Cuando estén abiertos todos, aparecerán todos los capítulos en los que se hable de la búsqueda que habéis realizado. Y volveríamos de nuevo a la pestaña principal. Cuando estamos en un capítulo, acordaos que se pueden hacer diferentes cosas. Además de ver los vídeos, leer y participar en las encuestas, se pueden dejar comentarios. Aquí veis que ya tenemos algunos. Entonces, para escribir un comentario, pues cada persona escribe lo que considere. Hola a todos los lectores. Podéis poner o no, esto es opcional, vuestro nombre, vuestro correo electrónico, incluso un enlace a una página web si queréis que se os localice después. Guardáis si siempre vais a escribir con ese nombre o simplemente no ponéis nada y publicáis el comentario. Y así quedaría publicado como anónimo. Con la flecha y volvemos arriba. Vamos a ver también cómo funcionan las encuestas. Ya sabéis que a lo largo del blog, en algunos capítulos, hemos preparado o juegos o encuestas o simplemente alguna pregunta para que vosotros podáis participar con vuestra opinión. Aquí tenemos una de ellas, que es la pregunta que tenéis que responder sobre el conocimiento que tenéis de la sismicidad de la zona y del terremoto de Andalucía en concreto. Entonces, en todas ellas habría que marcar la opción que nosotros queramos marcar. Por ejemplo, yo marco, ah, pues tengo conocimientos aunque no precisos o algo he oído o he leído bastante. Ponemos por ejemplo esta, algo he oído, cada uno lo que tenga que responder con sinceridad, claro. Y luego no se nos olvide dar al botón de votar, porque si no, no se envía. Una vez que hemos votado, el sistema no nos deja volver a hacerlo y solamente podremos ir a ver los resultados. Aquí en los resultados tenemos el número de personas que han votado cada opción. Como os dijimos, no se almacena ni el nombre de las personas, ni su localización, absolutamente nada, ningún dato de su identidad. Solamente tenemos cuántos han votado cada opción. Aquí hay un total de 1, 13, 22, 10, 46 respuestas. El 48%, es decir, casi la mitad han votado que tienen conocimientos aunque no muy precisos y casi un 30% que algo ha oído y un poquito más de un 20% que ha leído bastante. Esas son las respuestas principales. Algo útil que hemos introducido también en cada uno de los capítulos es un índice. Aquí lo tenéis justo debajo de la imagen de inicio y con este índice, si vais pintando en cada uno de los títulos, pues os lleva a la parte del artículo donde vosotros queráis. Eso está pensado para que podáis navegar con comodidad. Por ejemplo, aquí en los estudios científicos, lo veríamos arriba. O por ejemplo, si queremos ir directamente a la falla de ventas, aquí tendríamos, nos va llevando a cada uno de los epígrafes. También, para el que quiera leer más, hemos ido dejando a lo largo del texto algunas palabras que están enlazadas con un hipervínculo a más información. En algunos casos, hay como una llamada directa, como ponemos aquí. Esto es un recuadro del capítulo 1, en el que dice aquí puedes ver cómo trabajamos. Entonces, está claro que aquí hay algo. Pues si lo abrimos, en este caso sería un vídeo. En otros casos, a lo mejor es un documento, es una lista con información. Y en otros casos, en el texto simplemente se ve una palabra que se suelen quedar en azul, donde veis que se pone su rayado, cuando os ponéis encima, eso es porque tiene un enlace a más documentación. A veces son nombres de personas, de instituciones o informes u otros documentos a los que podéis acceder también. Entonces, por ejemplo, si abrimos aquí el de Mercalli, veis que nos lleva a la Wikipedia, donde está la página de UCP Mercalli. Y así, el que quiera leer más puede profundizar. Ahora, por último, vamos a ver cuál sería el aspecto si lo viéramos desde un móvil. Como veis, está todo igual. Tenemos aquí el enlace que nos permite volver a la pantalla principal, enlazado con el nombre del blog. Aparecen los dos menús, tanto el de capítulos como el de quiénes somos y el de capítulos tiene aquí su flechita, que nos permite ir navegando a cada uno de los capítulos que estén activos. Y la única diferencia es que toda la información está en una única columna. Está todo muy vertical, como muy apilado, pero estaría todo. Por ejemplo, podemos entrar en el capítulo 1. Al estar toda la información mucho más reducida en espacio, pues parece que es muchísimo más largo. Pero bueno, estaría todo. Podemos volver arriba. Acordaos que tanto en el nombre principal como en el menú capítulos, se vuelve de nuevo a la pantalla en la que están todos. Vamos a entrar ahora al de la presentación. Y como veis, pues aquí vais a ver que está todo igual. Está el vídeo que se puede ver. Está la encuesta también aquí y están también todos los comentarios. Y si puede abajo incluso, pues volver a dejar un comentario y enviarlo. Vale. Ahora aquí en el menú capítulos, volveríamos a la pantalla principal. Se puede usar también la herramienta de buscar y os recuerdo que en el desplegable, pues podríamos hacer de nuevo a cada uno de ellos. Hay algo que puede resultar muy útil para usarlo desde el móvil y es que cuando ya lo hemos buscado, hemos buscado el blog en nuestro buscador de internet, podemos decirle, podemos pedirle la opción de que nos lo ancle a la pantalla de inicio, como tenéis aquí. De esa manera, se nos creará un icono en el escritorio del móvil y podremos acceder a él solamente con un clic, como cualquier otra app. Y nada más. Esperamos que sigáis disfrutando con la lectura y si tenéis alguna duda, podéis escribirnos, dejarnos un comentario o incluso apoyaos en el personal de Guadalinfo, que estarán encantados de echaros una mano. Muchas gracias a todos.